Carlos Salas, director de lainformación.com, que ha trabajado anteriormente para El Mundo, Metro o la revista Capital, responde hoy a las principales incógnitas sobre los medios digitales para CUP3. Con un medio, mira, me quedaría con los dos, pero yo trabajando en medio impreso creo que el futuro más, el futuro más por los medios digitales, está claro, y las cifras están ahí. Pero yo reconozco que mi forma de leer todavía es muy de medio impreso, e incluso los fines de semana yo soy de tirarse en el salón y comprarme periódicos. Con lo cual yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que todavía le queda mucho al medio impreso, le queda todavía muchísimo. Ahora, que se tiende a hacerlo todo cada vez más digital seguramente, y en no sé qué plazo llegará un momento en que el número de lectores de medios digitales supere el de medios impresos. ¿Cómo lleva el escrutinio diario de dos millones de lectores? Bueno, esto es una herramienta que existe que se llama Nielsen, que es un panel en el cual ellos están periódicamente mezclando cifras y al final sacan este número de usuarios. Pero recuerda que hay varios medidores, ha estado lo que es Comscore, en fin, hay varios. Está el de OJ de Interactiva y cada uno tiene su forma de medir. Pero si me preguntara a mí, yo lo llevo estupendo porque ya somos el quinto medio, con lo cual para mí es una gozada. Y teniendo en cuenta que ustedes dependen de Internet y, por lo tanto, de un soporte tecnológico, ¿qué pasa cuando hay algún fallo? ¿Cómo lo llevan o cómo sobrellevan esa situación? Sí, esto era como cuando yo estaba en un medio de papel y se estropeaba la rotativa, que te quedabas sin ejemplares y no salías o salías muy tarde. Y aquí, ¿cómo sucede? Pues que se te cuelga el sistema, que falla el sistema informático y también pasamos. ¿Cómo lo llevo? Fatal. Me pongo muy nervioso y empiezo a dar vueltas porque ves que la página se ha enganchado, que no podemos renovar y que están pasando cosas que no podemos meter. Me hace sufrir mucho. Vale, pues eso es todo. Muchísimas gracias.